Ponía las bases ahí para lo que podía significar para él su quinto título consecutivo de campeón de España. Y ya nos quedan las dos carreras del 800, masculino y femenino. Ahí tenemos probablemente la favorita, como nos decía antes también, Juan Carlos Siguero, Elian Pérez. Aunque aquí la pelea va a ser con Khadija Ramón y esta es Victoria Sauleda. Un aspirante a medalla, que ha apostado todo a este campeonato. Jadija Ramón y que antes me ha cogido y me ha dado un estirón de oreja, porque no se llama Khadija como pronunciamos, a pesar de que su nombre empiece por K. Si no, se pronuncia con J, Jadija Ramón y Jadija. Esther Guerrero ayer lo dio todo para pasar a la final, realmente estaba cansada. Mari Carmen González, dos medallas en los dos últimos años, con problemas físicos en las últimas semanas, pero ahí está en una nueva final. Y Sianey Johnson, antiguo especialista de 400 metros vallas y que hace años que está en Soria a las órdenes de Enrique Pascual. Ayer hizo Sianey Johnson, 2-1-90, que es mejor marca personal para clasificarse en la semifinal por detrás de Elian Pérez. Y vemos la campeona de España al aire libre, Jadija. Jadija Ramón y ganó su semifinal. Y la tercera semifinal la ganó Victoria Sauleda, la campeona de Cataluña, que hizo récord del campeonato en esta pista. Por delante de Mari Carmen González, que hizo mejor marca de la temporada. Arranca esta final de seis atletas, final de 800 metros en categoría femenina. Elian Pérez que vuelve a luchar por el título que consiguió el año pasado por delante de Begoña Garrido y de Mari Carmen González. Y vamos a ver si Jadija Ramón y tienen la capacidad de plantar cara a Elian Pérez, que ha ganado cuatro títulos de campeona de España en los últimos cuatro consecutivos. Atleta Aragonesa. 30 segundos al paso del 200, es un tiempo de paso rápido. Elian tiene la seguridad de que le saca cuatro segundos a la segunda clasificada en el ranking. Y a menos de que Cadija, que tiene una ambición enorme a la hora de correr, le responde al cambio, pues sabe que tiene esa virtud. Cadija ahora se coloca en segunda. 1-1 al paso de 400, rapidísimo. Por detrás Cadija se ha dado cuenta que si quiere algo más tiene que pasar a Victoria Saulera. Victoria está tercera. Ahora Mari Carmen González ha pasado a Esther Guerrero. La pasa ahí también a Sonny Johnson. Y le va a faltar una vuelta a Elian Pérez para conseguir su título, su quinto título de campeona de España consecutivo. Además, una mujer que se perdió el aire libre por culpa de la Nación. Última vuelta, 1-32. Increíble tener el desarrollo de la carrera de Shani Johnson. Está viniendo de menos a más. La cuarta, sí. Por detrás Mari Carmen y Esther, que no puede. Mari Carmen sí reacciona un poco, pero... Increíble para la medalla de plata. Victoria no se separa de Cadija Ramouni. Está luchando por la medalla, ¿no? Cadija también cambia, intenta acercarse a Elian. Atención, Cadija, que se está acercando mucho. Tiene ahí un colapso de Elian Pérez. Colapso de Elian Pérez, increíble. Gana Cadija Ramouni. Se ha bloqueado totalmente Elian Pérez. Tercera posición para Victoria Saulera. Qué final más increíble. Sí, sí, sí. Increíble la carrera. Marcón para Victoria Saulera también. Vamos a ver la marca en cuanto para el crono. Yo creo que incluso ha bajado de 2 minutos y 9 segundos. 2'7'28 para Jadija, que es su mejor marca del año. Sí. No, y personal, ya tenía 2'9'99. Imagínate. Increíble. Suma el título de aire libre. Ahora le he visto a cubierta reafirmando que es una competidora impecable. Pues en ese momento si hubiéramos tenido que apostar dinero por Elian lo poníamos todo. Y ahí vamos. El colapso tremendo. Supongo que el dolor de las piernas, del ácido láctico. En fin, todo lo que te puede sobrevenir. Elian se ha bloqueado. Jadija, Ramón y la atleta nacida en Marruecos. Mejor marca personal. 2'7'27. Mejor marca personal. 2'7'75 para Elian Periz. 2'8'27. Victoria Saulera, que incluso mejora su mejor marca del aire libre. Increíble. 2'10'91 para Americano González. 2'11'57 para Shani Johnson, que vuelve a mejorar su marca personal. De una sensación, faltando 200 metros, que Shani se iba hacia adelante. Y 2'11'79 para Esther Guerrero, que ya dijo ayer que había acabado muy cansada su semifinal.